El sentimiento y el sabor Tu grupo Y seguimos innovando Una exclusiva más de la maravilla del sabor Omar Martínez, sonido maravilloso Sé que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te segó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Muy bien, cariño Para el pequeño Damián Hasta el cielo Y para mi carnal El famoso chino Y toda la banda De los imparables en Califas Me dijeron que no estás contenta Y en la cara se te ve tristeza Esa cauna de oro es tu prisión No deja Al adquirir tu corazón Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Y regresarás Muy bien, cariño Tendrás que llorar Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Muy bien, cariño El saludo es Para Griselda, la chica Venus Para que lo baile con sabor En Los Ángeles, California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!